Conis Tivisic. Gracias Juan Manuel. Doctor Mañalich, Arturo Zúñiga, ex convencional, para rendir los honores que correspondan de manera correcta, ¿verdad? Déjeme remontarme un poquitito a noviembre del año 2019. Usted era ministro, usted subsecretario. Y el ministro Mañalich entonces informaba sobre la reforma más importante para FONASA en los últimos 40 años. Un proyecto que se presentó luego en el verano del 2020, justo antes de empezar a la pandemia, después por la pandemia probablemente nos olvidamos. Y usted mismo decía que lo que estamos consagrando es un derecho reclamable de un plan de salud universal. Y también dijo que le gustaba la idea de que la Constitución garantizara un acceso igualitario para toda la población, para todos los chilenos por igual. ¿No fue eso lo que se discutió en la Convención Constitucional y que se plasmó en el proyecto de nueva Constitución? No es exactamente eso. Pero se parece. Explico. Lo que nosotros apuntamos en ese momento con un proyecto que todavía está en el Parlamento, segundo trámite constitucional, es la creación de un plan garantizado de salud. Un plan único para todos los chilenos, sin pago, que asegure todas las prestaciones, un auge expandido, digámoslo de esa manera. Está en el Parlamento, está calculado su presupuesto, pasó ya el primer trámite constitucional, y en mi opinión es lo que necesitamos fundamentalmente en Chile. Después de la experiencia exitosa del auge del expresidente don Ricardo Lagos del año 2005, expandir esa modalidad a decir esto es lo que está garantizado por igual a todos los chilenos. En ese mismo momento, o a lo mejor un poco después, cuando se presentó el proyecto en particular, y me quiero quedar un poquitito más con los principios, más que con los detalles técnicos de las propuestas, pero aquí en términos de principios o de discurso, hay cosas que suenan muy parecidas. Y una Constitución en definitiva recoge también principios, y ahí es donde me quiero tratar de encontrar las similitudes o las diferencias más profundas. Usted en ese entonces también hablaba, a propósito de la reforma al FONASA, de que el único horizonte era, por ejemplo, que las ISAPRES terminaran entregando un plan de salud universal, o que si no se lograban adaptarse a este nuevo sistema, podían terminar desapareciendo, algo que también está puesto en la discusión en el día de hoy. La aspiración suya, versus las posibilidades que entrega, y acá también quiero integrar al convencional Zúñiga, las posibilidades de proyecto de nueva Constitución, ¿en qué se diferencian desde el punto de vista de los principios? Estamos hablando de una Constitución, de un gran rayado de cancha. ¿Vía reformas, por ejemplo, no se acerca a lo que usted siempre soñó, si ocupáramos la palabra de la Presidenta Bachelet? Piense en esto. Siendo ministro, construimos, por decreto, un sistema único de salud para atender a toda persona afectada por COVID en Chile. Ya se refirió Arturo con mucha propiedad a eso. Se creó un sistema único. Pero en un estado de emergencia. Sin barrera. En un estado de emergencia. Es un modelo. No en una condición de normalidad. Es un modelo virtuoso para transformarlo. De acuerdo, pero en un estado de emergencia. Por supuesto, se pudo hacer en un estado de emergencia. Está bien, pero no en un estado de normalidad. Eso es lo que es necesario pasar. ¿Y qué es lo que dice la Constitución? Mire, los prestadores privados podrán integrarse o podrán ser invitados a integrarse a un sistema único de salud. O sea, abre la puerta desde el margen constitucional a que haya un prestador que diga, yo no quiero, yo no quiero seguir participando de la ley de urgencia, no quiero participar de esto que me decretan COVID. Esa fue la intención, Arturo, tú participaste en la discusión constitucional. Efectivamente, ¿ese podrá, se definió, se discutió en los términos en que los plantea Jaime Mañalich? ¿O se asimila a lo que plantea la actual Constitución también? No, ese es el cambio radical que propone esta convención. La convención, al no fijar esta obligatoriedad de los prestadores privados y que fue rechazada... La Constitución vigente tampoco lo fija, como obligatorio. Sí fija el derecho y la libertad que tienen los ciudadanos de elegir. Pero no establece como obligatorio la existencia de los privados. Lo que hace la Constitución, la propuesta de la convención, es quitarle ese derecho a los ciudadanos y pasárselo al Congreso Nacional. Y eso es lo que, obviamente, uno dice, está en contra de todo sentido común. Acá nosotros necesitamos integrar... ¿Pero por qué es que el Congreso Nacional es el que tiene que legislar? Le estás quitando el poder a los ciudadanos cuando el Congreso los representa. No entiendo esa lógica. Porque ahí, obviamente, hay derechos fundamentales que tienen que tener los ciudadanos. La Constitución está para defender los derechos ciudadanos. Uno de esos derechos es la libertad de poder elegir dónde atenderse. ¿Y para qué defenderse? De los mismos políticos. Por lo tanto, en el futuro, si se llega a probar este mal texto, vamos a tener que vivir dependiendo de los diputados si quieren aprovechar o no los prestadores privados. En mi opinión, nosotros tenemos que aprovechar todo para poder solucionar la lista de espera. ¡Gracias! ¡Gracias!